¿Harán falta patrulleros durante el Festival de Cultura del Caribe? Las autoridades municipales decidieron designar a personal de tierra y motorizado de la Policía Municipal para realizar las labores de seguridad preventiva y vigilancia durante los eventos a realizarse en la capital del Estado, comentó el Secretario General del Ayuntamiento de Otompe Blanco, Roger Peraza Tamayo. La sectorización que están atendiendo la Policía Estatal y Municipal no van a descuidar su vigilancia, particularmente la vigilancia que se va a dar en el Festival de Cultura del Caribe va a ser por medio de personal de tierra y personal motorizado. Las patrullas que están asignadas a los sectores no van a abandonar su sector. Dicho evento, que año con año logra juntar a miles de espectadores a través de sus diversos programas de actividades, mantiene establecido un plan de trabajo en cuanto a la vigilancia y seguridad de los asistentes. Y cada área, cada dependencia ya sabe el papel que va a cumplir. Va a haber un centro de mando que garantice la fluidez, la resolución de problemas que se presenten ahí en los eventos del Festival del Caribe, que como tú sabes, está diverso. Va a haber muchos eventos en diferentes parques, planadas, conchas acústicas, va a estar muy diverticado. La falta de cadetes en la Policía Municipal llevó a que las autoridades tomaran esta determinación, pues con la designación de mayores patrullas para la vigilancia de los eventos, se estarían truncando los rondines en las colonias de la ciudad. Desde iniciada la administración, se ha mantenido la plantilla de 179 policías. Para Notivisión, Erika Novelo.